Bienvenidos a Frente con las Redes, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales de la Alcaldía de Funza. Hoy los saludamos desde nuestro Palacio Municipal con un tema muy importante para la comunidad, gobierno digital. Me acompaña en esta mesa de trabajo David Pardo Baez, quien está a cargo de trámites y servicios de la página web. Por supuesto, recordarles que este es un espacio que busca solucionar las inquietudes, las preguntas y las dudas que tengan sobre el tema de la mesa de trabajo. David, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Daniela, ¿cómo vas y a todos nuestros seguidores en redes sociales? ¿Cómo van? Bueno, antes de iniciar con nuestro tema principal, quiero recordarle a la comunidad que nos pueden hacer los comentarios a través de la página de internet. Allí pueden, por supuesto, conectarse con nosotros, ya sea por mensaje interno o por comentarios a través de este en vivo. David, mientras la comunidad nos empieza a preguntar, contextualicemos el tema. Cuéntenos de qué se trata gobierno digital. Gobierno digital, anteriormente gobierno en línea, es una estrategia del gobierno nacional que viene desde el año 2009, donde comienza a sistematizar los procesos en nuestras administraciones municipales. Tengan en cuenta que todos los trámites que se realizan en las administraciones municipales deben tener cierta documentación, deben cumplir ciertos lineamientos y pues nosotros como administración debemos cumplir con el entregar el servicio. Entonces, en el año 2014 ya se comienza a trabajar todo el tema de páginas web, de comenzar a tener nuestras páginas institucionales para poderle entregar esta información a la ciudadanía. Y pues la administración municipal, pues de frente con la gente, ha venido trabajando desde el inicio del 2016 en comenzar a sistematizar esos procesos y comenzarlo a llevar a cabo por medio de nuestra página www.funsa.gov.gov.co. Bueno David, cuéntele usted a la comunidad que en este momento se conecta con nosotros y que por supuesto también posteriormente va a ver este video, ¿por qué nace el gobierno en línea? Sabemos que estamos en una era digital y que también es importante facilitar esos procesos para la comunidad. Tengamos en cuenta que estamos en la era de la tecnología y la comunicación, donde ya todo ese tema digital, todo el tema de esos acercamientos hacia la comunidad más por nuestros medios tecnológicos, hace que se vuelva muy importante y pues siempre estar de la mano de ellos, estar muy cerca a lo que ellos nos van indicando. Bueno David, ¿qué encontramos en gobierno digital? ¿Cuáles son las líneas que ustedes manejan desde este programa? Bueno, nosotros en este momento pues trabajamos desde nuestra página web, tenemos un icono de inicio, donde comenzamos a trabajar todos los temas de noticias, todo lo que la administración municipal está realizando. Nosotros todo el tiempo le estamos indicando a la comunidad que estamos haciendo por medio, digamos, de ustedes de la oficina de prensa, por medio de nuestros docentes descentralizados, por medio de todos esos mecanismos tecnológicos que tiene la administración y pues ahí les vamos entregando todo el tiempo información. Bueno, nos empiezan a llegar las preguntas, David, para que empecemos a contestar esas dudas e inquietudes. Bueno, nos pregunta una de las personas, ¿qué es gobierno digital? Estamos explicando también un poco de qué se trata, pero en resumen, ¿usted cómo definiría gobierno digital? Gobierno digital es una de las herramientas más importantes que tiene en este momento la administración municipal para acercarnos a toda la comunidad, sin necesidad de que ellos vengan hasta la administración, sino que encuentren toda la información en nuestras páginas web. Bueno, David, vamos a empezar a desplegar ese menú que tenemos en nuestra página web para comentarle a la comunidad cuáles son esos servicios que tenemos a través de esta plataforma digital. Así que inicio contándonos, por supuesto, qué encuentra una persona cuando se conecta a la página de la alcaldía. Bueno, algo muy importante es que en este momento se ha venido trabajando desde la oficina de gobierno digital a cargo pues del ingeniero Alejandro Patiño y él, ¿qué ha hecho? Ha ranqueado nuestra página de tal manera que cuando la persona escribe funza vamos a encontrar primero nuestra página oficial. Entonces, esto es un trabajo que se ha realizado dentro de la administración municipal para poder llegar mucho más rápido a la comunidad. Luego de que entramos a nuestra página oficial vamos a encontrar el botón de inicio. En este botón de inicio vamos a encontrar todas las noticias que tienen que ver con lo que estamos realizando. Por lo menos en este momento vamos a encontrar temas deportivos, temas informativos. Algo muy importante es que le hemos dado es que el tema de empleo. En ese tema de empleo pues hemos querido en nuestra página principal publicar todas esas ofertas de empleo que tiene la administración municipal para que las personas pues por medio de ese aviso virtual puedan mirar cuando hay convocatorias, en qué momento y a dónde deben dirigirse. David nos pregunta una de las personas que está conectados con nosotros y es si se pueden ver a través de la página web los eventos que tiene la administración municipal. O sea, no solo las noticias que ya pasaron sino también los eventos para agendarnos con las diferentes actividades que tenemos en la alcaldía. Claro. Entonces, ya en el costado izquierdo le damos clic en la parte superior en menú y ahí se van a desplegar las diferentes opciones que tiene la página. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la parte inicial que son todas las noticias y ahora sí comenzamos a desplegar todo ese tema virtual. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es a la Secretaría de Hacienda es a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Donde los ciudadanos podrán encontrar información acerca del pago del impuesto predial, el impuesto de industria y comercio y el RTI. Entonces, ahí van a poder encontrar toda la información, van a poder encontrar todo este tipo de elementos que tiene en este momento la página web para la comunidad. Bueno, aquí quiero que hagamos un alto para hacer un gran punto y es que el tema de la Secretaría de Hacienda es fundamental. Es una de las estrategias y de las herramientas que se ha querido vincular a gobierno digital para facilitar a la comunidad el tema de pagar el impuesto predial, el tema del RTEICA. Entonces, David, explíquenos también cómo una persona que quiera pagar su impuesto predial o que quiera descargar su recibo lo puede hacer a través de la página web. Listo. En este momento, pues, como les he indicado, pues, estamos en la página de inicio, vamos a la parte superior al menú y vamos a encontrar en el segundo botón, vamos a encontrar recibo de impuesto predial. En este momento, tenga en cuenta que, pues, se habilita a partir del primer día del año hasta el día 29 de junio, ¿sí? Puesto que el ciudadano puede ingresar, ingresa con su código catastral, lo ingresa y automáticamente le va a generar su recibo de pago, lo imprime y va y lo cancela en el banco. Bueno, nos preguntan que si se puede pagar con tarjeta. Pues, ya en este momento, pues, aún la administración municipal no tiene activados los botones PC, que son los botones de pago virtuales. Estamos trabajando en ello. Pues, la única página habilitada en este momento para realizarlo es el ANMAF, que es todo lo de los recibos de agua y esto, y lo pueden cancelar por medio de ese pago PC, pero aún la administración está trabajando en activar este botón. O sea, entonces, inicialmente descargamos el recibo para pagar el impuesto predial. ¿Es una manera también de evitar, digamos, el traslado hasta la administración, de hacer las filas, de venir a reclamarlo? Si algo ha trabajado la administración es en facilitarle el tema a la comunidad. Entonces, sí podemos ahorrarnos un paso, que es por lo menos venir hasta acá a hacer esa fila. Entonces, nosotros lo que hacemos es habilitarle para que sea parcialmente en línea y la ciudadanía lo pueda realizar. David, nos preguntan, ¿qué más pagos se pueden realizar a través de la página web? En este momento, pues, como te indico, el tema de los pagos se está trabajando, pero, pues, podemos encontrar 86 trámites donde la ciudadanía puede mirar qué documentación necesita, cuál es el procedimiento para realizarlo, y también tenemos 11 trámites parcialmente en línea, donde la comunidad puede hacer sus solicitudes por medio de nuestra página. Bueno, esto en cuanto a la Secretaría de Hacienda, ¿qué más decirle a la comunidad en cuanto al RTEICA o también? En cuanto al RTEICA, tenemos en este momento, habilitado en la parte inferior, donde indica trámites y servicios, encontramos el impuesto de industria y comercio, simplificado y normal, donde el ciudadano puede descargar su formulario, o las empresas lo pueden descargar y se estarían ahorrando un paso. Nos preguntan, ¿qué es el RTEICA? RTEICA es la retención de industria y comercio, tiene que ver con las empresas. Entonces, todos los que tienen empresas, ellos tienen que hacer una contribución a la nación. Entonces, acá se realiza por medio de la oficina de Hacienda, con la doctora Estela Zanabria. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a dar ese paso, donde les ahorramos ese tiempo de que vengan por el formulario y luego tengan que volver con el formulario lleno, sino se lo entregamos por medio de la web. Bueno, estamos hablando de los íconos que vamos a encontrar en nuestra página web www.funzacundinamarca.gov.co y yo quiero, David, que usted nos cuente ya para terminar el tema de Hacienda, ¿qué más podemos encontrar en este ícono? Bueno, pues en este ícono de la Secretaría de Hacienda, pues vamos a encontrar toda la normatividad, todo ese tema que tiene que ver con la parte de leyes y todo, que tiene esta parte de Hacienda, o sea, el porqué de hacer esas cancelaciones. Bueno, ¿qué más? Continuemos con esa lista de íconos. Tenemos algo muy importante que habla acerca de nosotros como administración municipal. Tenemos un tema institucional donde les contamos quién es la alcaldía, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y algo muy importante, hablamos acerca de nuestro municipio, esa parte histórica que tiene Funza, que muchas veces, digamos, los chicos que están estudiando muchas veces les dejan trabajos y eso y pues ya lo pueden encontrar en nuestra página. También tenemos el directorio de funcionarios, es un trabajo arduo que se ha realizado por parte de la administración, que es donde le contamos a la ciudadanía quiénes somos nosotros, cómo estamos conformados. Pueden ver ahí, en ese ícono, pueden encontrar la foto de cada uno de los funcionarios, con su nombre, su cargo, y pues ellos pueden saber quiénes somos nosotros. Bueno, David, aquí también hay un tema muy importante y es mencionarle a la comunidad que también hay que conocer lo nuestro. Muchas veces no encontramos los recursos donde podemos leer un poco esa reseña histórica de nuestro territorio, dónde encontramos de pronto cuántos habitantes tenemos, cuál es el tamaño de nuestro territorio, cuáles son esas fuentes hídricas. Decirles que a través de nuestra página web pueden encontrar esta información, ya sea para trabajos de los colegios, de las instituciones educativas, como también para conocimiento general. Sí. Algo muy importante que hemos venido trabajando es en el siguiente ícono que se llama Informate. Pues ahí vamos a encontrar, pues, como les indico, pues ya las noticias más relevantes del municipio. Y algo importante es el tema de datos abiertos. En el tema de datos abiertos vamos a encontrar 23 metadatos que le pueden servir a la comunidad como un dato de estudio. Es como un tema investigativo que la administración municipal siempre le ha entregado a la comunidad. Por lo menos las personas que tienen sus empresas pueden encontrar todo el tema de, digamos, las empresas autorizadas por la gobernación de Cundinamarca en el tema de desinfección, lavado de tanques, que es un trabajo que ha realizado la Secretaría de Salud. También vamos a encontrar ese tema ambiental, cómo ha trabajado la administración municipal en el tema ambiental, el tema de colegios. Tenemos algo muy importante y es las direcciones de los colegios públicos del municipio y los colegios privados, los colegios de educación media descentralizada y esas instituciones que brindan esa educación superior. Es como ese premio que se le ha entregado a esas personas que han estado con sus temas de impuestos al día y eso. Entonces ha sido como ese incentivo por parte de la administración. También ahí vamos a encontrar un tema acerca de nuestro municipio, vamos a encontrar temas de empleo, temas ambientales, temas agrícolas, que le pueden servir a la comunidad. Bueno, datos abiertos es uno de los temas también fundamentales que queremos rescatar hoy en Gobierno Digital, en este programa, porque como usted lo menciona, datos abiertos es un ícono que nos permite conocer mucha información de nuestro territorio. Ya lo ha mencionado usted en tema de empresas, de colegios, de servicios, de transportes. Bueno, cuéntenos David y también quiero que reitere en esta parte de datos abiertos que la información es gratuita y es abierta para la comunidad. Sí, sí, señora. Ese es un trabajo que se ha venido realizando desde hace dos años, donde con todas las secretarías de la administración municipal hemos trabajado de frente con la gente, ¿sí? Donde les hemos entregado una información que es valiosa para el municipio, valiosa para la comunidad. Por ejemplo, es grato saber que, digamos, en ese tema de datos abiertos, llegamos a tener en este momento 5.000, 7.000 visitas por parte de la comunidad. Entonces, los invitamos a que enredesen, a que conozcan más acerca de nuestro municipio y de ese trabajo que se está realizando para la comunidad. Bueno, hablaba usted en una de las preguntas anteriores sobre todo el tema que encontramos en la página web de la administración municipal. Y una de las personas nos pregunta, ¿se pueden conseguir los números de teléfono de los secretarios en la página web? Claro. Entonces, nos devolvemos al tema de directorio institucional y en ese directorio institucional vamos a encontrar todos los números telefónicos y las direcciones de las diferentes secretarías. Tengamos en cuenta que, pues, como ya tenemos una alcaldía mucho más grande, tenemos diferentes edificios, como el CAE, como el CEO, como el CIS, como, pues, el desarrollo social, donde cada uno está en diferentes oficinas y, pues, ahí lo vamos a encontrar. Algo muy importante que ha trabajado la administración es en el tema de la ventanilla única. En esta ventanilla única, que queda acá en el Palacio Municipal, acá en el parque, es donde se radica toda la información para las diferentes secretarías. Entonces, pues, queremos invitarlos a que, cuando tengan alguna radicación que realizar, se acerquen a la ventanilla única y, pues, de acá enviamos sus solicitudes a las diferentes secretarías. Bueno, algo que quiero rescatar y resaltar antes de arrancar con el tema de la ventanilla única es que es importante que conozcamos a los secretarios, es importante que conozcamos de qué se trata el plan de gobierno de frente con la gente y conocer, por supuesto, cuál es ese equipo de trabajo que ha venido llevando a cabo y desarrollando los diferentes procesos. Decirles que en la página web tenemos la foto del funcionario, tenemos su perfil profesional, también es una información abierta para que la gente conozca quién está a cargo de cada uno de los procesos. Claro, algo que ha querido el señor alcalde es que la comunidad nos conozca, sepa quiénes somos. De igual manera, pues, siempre estamos identificados con nuestro carnet institucional, ¿sí? Puesto que nos sentimos, pues, muy orgullosos del trabajo que realizamos por la comunidad y, pues, ahí vamos a encontrar, pues, la foto de cada uno de los secretarios, el número telefónico de la secretaría, el correo institucional, por si de pronto algún ciudadano quisiera escribir directamente a cada una de las secretarías. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando. Bueno, David, le quiero dar un saludo a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros, a Geomar Duque, a María Teresa González, a Lina Trujillo, a Flor Marina, que, por supuesto, nos están saludando. También está Edgar Alexander y Sergio Canra, que están por ahí conectados con nosotros, por supuesto, viendo este programa. Un saludo muy especial, son las 4 y 37 de la tarde. David, hablamos de los íconos que encontramos en la página web para las personas que hasta ahora se están conectando con nosotros. Esto es de frente con las redes, solucionamos inquietudes, dudas o sugerencias que ustedes tengan del tema principal que hoy nos compete y es gobierno digital. Hablamos de la página web que hemos venido mencionando, es www.funza.cundinamarca.gov.co y de los íconos que allí encontramos, de esos trámites y servicios. Continúe, David, contándonos de qué se tratan estos íconos. Listo. Luego vamos a encontrar todo el tema de documentación. Tenga en cuenta que nosotros trabajamos con la ley de transparencia, siempre transparentes hacia la comunidad. Encontramos todo el tema de activos de información, las proyecciones, todo el tema de la normatividad. Entonces, todos los acuerdos municipales, las resoluciones que emite el municipio, siempre las vamos a publicar en la página. Hay otro tema muy importante que publicamos aquí y es que cuando la comunidad nos envía esas solicitudes a nombre de un anónimo, hacemos ese aviso de notificación también por medio de la página. No solamente utilizamos el tema de la notificación por el tablero, sino también lo hacemos por medio de la página. Este es un trabajo que viene realizando mi compañero Alejandro Patiño y ha sido un servicio que la comunidad lo ha visto de muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque siempre estamos indicándoles por medio de esa transparencia qué es lo que estamos realizando. Bueno, nos preguntan David también y es que usted mencionaba algo sobre el empleo y sabemos que en la administración municipal hemos venido trabajando por generar ofertas laborales, ofertas que nos permitan mejorar la calidad de vida y usted mencionaba que a través de la página web podemos conseguir esas ofertas. Una de las personas que está conectada con nosotros nos pregunta, ¿cómo puedo ver yo cuáles son esas ofertas laborales que hay en el momento? Perfecto. Entonces, como te he indicado, hay dos opciones. Una, en el ícono principal de inicio, ahí la vamos a encontrar. Y dos, ya en un link más específico que tiene que ver con ofertas de empleo. Entonces, pues, en este momento le indicamos, por lo menos en la página principal, en este momento, tenemos una divulgación de empleo que dice para planta de operarios. Entonces, nos indica que tiene que tener un tiempo de experiencia mínimo de un año, ¿sí? El horario laboral que indica. Y nos dice que presente la hoja de vida y el documento en el edificio del CIS, en la calle 11 el día martes, 13 de noviembre a las 8 de la mañana. Entonces, siempre le estamos indicando a dónde debe acercarse. Bueno, y esto que usted nos lee y nos menciona, también nos da a conocer que la página se está actualizando constantemente. Como usted mencionaba, hace una oferta de empleo de esta mañana. ¿Cada cuánto actualizan ustedes la página web? Todos los días, todo el tiempo le estamos haciendo ese seguimiento a la página. Pues, el día de hoy, pues, toda esa oferta que se publicó, ¿sí? Se publicó desde el día de ayer, ¿sí? Y cuando la oficina de empleo, pues, nos la va enviando, entonces, así mismo nosotros la vamos publicando. Bueno, a las 4 y 41 de la tarde también recibimos otra pregunta. Y dice, ¿ahí se suben los contratos? ¿Se puede hacer veduría de ellos? Usted mencionaba una parte fundamental, que es el ícono de transparencia. Sí. Bueno, en este momento, tenga en cuenta que, pues, nosotros en nuestra página web, por temas de transparencia, pues, tenemos la plataforma de CIDA Observa. Entonces, CIDA Observa, lo que hacemos es que linkeamos nuestra página y el ciudadano lo que puede es que puede ingresar y puede mirar todo ese tema de contratación, ¿sí? Y cuando tenemos esos avisos importantes, pues, también los publicamos por medio de la página, pues, por el tema de transparencia. Bueno, saludamos a esta hora de la tarde también a Aleja Ojeda Camacho y a Marco Tulio Bernal Quiroga, que están conectados con nosotros en De Frente con las Redes, hoy hablando sobre gobierno digital. David, cuéntanos, ¿cuáles más íconos encontramos en la página web? Listo. Luego, vamos a encontrar algo muy importante que tiene que ver con la atención a la ciudadanía, ¿sí? En esa atención a la ciudadanía vamos a encontrar un videotutorial de cómo radicar una PQR por medio de nuestra página. Porque no solamente hemos trabajado en que la persona venga hasta acá a radicarla, sino que también por medio de la página lo pueden hacer. Este trabajo lo realiza mi compañero Elkin Morales, ¿sí? Y él es el encargado de direccionar esas peticiones o esas quejas que la comunidad siempre nos indica. Entonces, lo que hacemos es que hay dos partes. Una es el tema de la erradicación. Entonces, en este momento cualquier persona puede ingresar, radicar. No tenemos bloqueado el tema de que por obligación tiene que darnos el nombre, ¿no? A nombre de un anónimo, como les indiqué anteriormente. Lo pueden, cuando se dé respuesta, se envía por notificación. Y puede ingresarnos fotos, videos, una carta de solicitud máximo por cinco meses, ¿sí? Entonces, más o menos es un video de 20 segundos o 20 fotos, ¿sí? Que, pues, le pueden servir como evidencia a ese tema transaccional. Y apenas le da a enviar, se le va a generar un código web, que con ese código web se hace la segunda parte. Que es que usted puede mirar en dónde se encuentra en este momento su petición. Y entonces nosotros, a medida que va viajando entre las oficinas, le vamos informando dónde se encuentra su petición o si su petición ya fue entregada. Bueno, el tema de peticiones, quejas y reclamos es también uno de los pilares fundamentales del gobierno digital. Porque muchas de las personas a veces no ponen una queja o no quieren hacer un reclamo porque no quieren venir a la alcaldía de Funza de pronto por el traslado, por el tiempo, o también porque no quieren que sepan quién es el que está poniendo esa queja. Gobierno digital nace también como una herramienta para que la ciudadanía pueda hacer ese control y esa sabeduría de las quejas y los reclamos que tienen en el territorio de Funza. Y por eso, David, es importante que la comunidad conozca que esta herramienta digital la tenemos en la página de la alcaldía. Sí, claro. Es muy importante. Esta herramienta, primero, hay que cuidar el medio ambiente. Y tenemos el tema de la disminución del uso del papel. La administración municipal ha venido trabajando en el tema de disminuir el uso del papel. Como una herramienta base de esa conciencia social. Entonces, por medio de la herramienta podemos comenzar a generar esa disminución del uso del papel. También saludamos a Angie Vallejo y a Jota García que se conectan con nosotros a esta hora de la tarde. Tenemos las 4 y 45 en Defrente con las Redes, hoy hablando sobre gobierno digital. Bueno, para las personas que de pronto se están conectando y quieren hacer una petición, una queja, un reclamo y no saben cómo, decirles que tenemos un video tutorial como usted lo ha mencionado. Sí, entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Entonces, volvemos y les indicamos. Entonces, ingresan a la página de Google y escriben Funza. Apenas escriben Funza van a encontrar nuestra página web. Ingresan a nuestra página web. En el botón de inicio van a encontrar todo el tema de noticias, todo el tema de esas ofertas de empleo, avisos. Y le van a dar clic en la parte superior izquierda donde indica menú. Y en la parte inferior de esa segunda parte van a encontrar ese video tutorial. Nos pregunta una de las personas que está conectada con nosotros si es necesario que se adjunte fotografías o videos a la queja o el reclamo. Tenga en cuenta que, como la norma lo indica, un trámite es como mínimo debe contener un documento. Entonces, si un ciudadano nos interesa una petición, pues como mínimo se da la carta de la petición. Si quieren echar fotos, videos, lo puede hacer hasta por un máximo de cinco meses. Entonces, esa es como la norma que ha creado la página de la alcaldía de Funza. David, también nos preguntan cuánto tiempo hay para que la alcaldía municipal conteste una petición, una queja o un reclamo. Eso depende. Depende de si es, digamos, de la ciudadanía, si es de un órgano de control. Pero usualmente son 15 días hábiles, dice la norma, para dar la contestación. Entonces, cuando pasa esos 15 días, lo que hacemos es que le hacemos una contestación parcial y le indicamos a dónde está su trámite. Bueno, la invitación que tenemos también con el tema de quejas y reclamos es invitar a la comunidad a que realmente tomen estos procesos. Lo pueden hacer desde su casa a través de la página web y nos ayudan a mejorar como administración municipal, comentándonos cuáles son esas inconformidades, pero también nos ayudan a hacer ese control público de las diferentes partes y los diferentes sectores de nuestro territorio. Así que la invitación a que, por supuesto, hagamos un buen uso de este ícono de peticiones, quejas y reclamos. David, ¿qué más íconos tenemos en la página web? Listo. También tenemos un ícono que tiene que ver con trámites y servicios. ¿Listo? Como les indicaba ahorita, tenemos 86 trámites, donde ustedes van a encontrar toda la información acerca de cada uno de ellos. Vamos a encontrar trámites de hacienda, trámites de planeación, de gobierno, de desarrollo económico, de la Secretaría de Salud, del despacho municipal. Por ejemplo, en este momento la ciudadanía puede hacer la solicitud de la certificación de residencia municipal por medio de nuestra página. Entonces, ingresa, llena el formulario y lo que hace es que adjunta la certificación de la Junta de Acción Comunal, su fotocopia de la cédula y hacia dónde va dirigido este documento. Y cuatro días hábiles se puede acercar al despacho municipal a recoger su certificación o, en este momento, hemos estado trabajando en indicarle, señor ciudadano, por favor acérquese por su certificación. Tenemos otro tema que tiene que ver con el retiro de personas del CISBEN, que es un tema muy importante. Como siempre lo hemos indicado, digamos, hay una persona que vivía en nuestro municipio, estaba CISBENIZA en nuestro municipio y, por ejemplo, se fue a vivir a Cartagena. Entonces, se fue a vivir a Cartagena y allá, para poderse vincular, tiene que hacer el retiro acá. Entonces, imagínate, tiene que venirse desde allá, hacer la solicitud de retiro. Y cuatro días hábiles le estaríamos entregando la respuesta. Entonces, son cuatro días de alimentación, de transporte, de todo este tema. Entonces, imagínate, son más o menos como unos 500 mil pesos que estaría gastando esa persona solo para venir a retirarse. Nosotros, en este momento, por medio de la página, tenemos habilitado el retiro de un hogar o de una persona del sistema del CISBEN y lo que hacemos es que nos adjunta la documentación, como lo indica la norma, y cuando le entreguemos la respuesta, se la entregamos al correo electrónico. Sin duda alguna, el gobierno digital es una herramienta que busca facilitar la vida de los funzanos, la vida de las personas que de pronto, por alguna condición, no pueden acercarse a la alcaldía municipal por tiempo, por trabajo, por horario, por desplazamiento. Y gobierno digital es una herramienta que nos permite adentrarnos a esas posibilidades realmente de la comodidad de la casa, hacer un montón de servicios y adquirir un montón de servicios y posibilidades que ofrece la alcaldía municipal. Sí, claro. Ten en cuenta que, pues, nuestro logo principal es de frente con la gente. Siempre estar con la comunidad, porque, pues, así como la comunidad está con nosotros, pues, nosotros también estamos con la comunidad. Así es. Bueno, David, a las 4 y 51 de la tarde, en De Frente con las Redes, también nos pregunta otra de las personas que está interesada en nuestro tema, y es si yo quiero subir alguna oferta a la página web de la alcaldía, ¿lo puedo hacer? Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Nosotros en la administración municipal hemos trabajado en que cada oficina tenga ese respaldo por parte de la administración. Entonces, si una persona, digamos, quisiera subir una oferta de empleo, el procedimiento es acérquese al CIS, a la oficina de empleo, y ellos lo que realizan es que le toman su petición, ¿sí? Y por medio de la oficina de prensa, creamos el banner y lo publicamos, ¿sí? Entonces, es esa labor interna que realizamos, pues, para poderle entregar esta información a la comunidad. Es un conducto regular, David, ¿no? Que debemos seguir como ciudadanía y como comunidad para realmente tener procesos exitosos en nuestro municipio. Bueno, ¿qué más íconos tenemos ya para ir finalizando nuestro programa? Listo. Entonces, en este momento, pues, ya podemos comenzar a trabajar acerca de nuestra Carta de Trato Digno. Esta Carta de Trato Digno es un trabajo que se ha venido realizando, ¿sí? Por parte de la administración, donde nosotros respetamos a cada uno de los ciudadanos que viene a nuestra administración. Donde es un deber de nosotros saludar, es un deber de nosotros despedirnos, es un deber de nosotros entregarle esos derechos que tiene el ciudadano. Algo para aclarar, el hecho de que hayamos digitalizado todo este tema de la administración no significa que el ciudadano no se pueda acercar, ¿sí? Entonces, si el ciudadano quiere acercarse a utilizar nuestra ventanilla única, a radicar su carta, también puede acercarse a radicar esa petición verbal. Tenemos, en este momento, pues, nuestro compañero Elkin, él lo que hace es que le toma esa petición verbal y la convierte en algo escrito. Se ha trabajado en la entrega de esas peticiones a la puerta de su casa. Es un trabajo muy importante que realizan los mensajeros de nuestra administración municipal y es ir a entregar esa respuesta a la puerta de su casa, ¿sí? Es por eso que les hacemos la invitación a que, cuando radiquen esa petición, coloquen la dirección exacta. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, es un trabajo arduo que hace la administración para poderles entregar esa información. Bueno, David, también quiero destacar un tema y uno de los íconos que encontramos en nuestra página web y es que allí podemos consultar cuáles son esos programas que tenemos de las diferentes secretarías y también esos beneficios para la población vulnerable. Claro. Entonces, en ese tema de población vulnerable, les entregamos toda la parte documental que tiene la administración para que puedan acceder a esos diferentes programas que tiene la administración para con ellos. Para que no pierdan, digamos, de tener que venir hasta la administración, pedir la información, tener que ir a recogerla y después venir a erradicarla. No, le entregamos toda la información para que ellos puedan, puedan, pues, acceder a estos programas. Bueno, David, ya para ir terminando nuestro programa, ¿qué más íconos podemos encontrar allí en nuestra página web? Listo. Algo muy importante que tiene la administración municipal es el tema de procesos y procedimientos que tiene que ver con nuestro tema de calidad. Entonces, ahí les indicamos cuáles son esos procesos que tiene la administración, cuáles son los órganos que nos rigen, todo ese tema ya legal que tiene la administración. ¿Sí? Y también tenemos, pues, el tema de preguntas frecuentes. En este tema de preguntas frecuentes, nosotros hemos hecho un sondeo de qué es lo que más la comunidad nos pregunta. ¿Sí? De cuáles son como esas peticiones o esas solicitudes que hace más la comunidad. Entonces, lo que hemos hecho en este tema de preguntas frecuentes es poderles entregar esa información básica de la administración. Bueno, a esta hora también saludamos a Lucero Rey, a Monaleja Malagón, a Michelle Orjuela y a Joaquín Vélez, que están conectados con nosotros a través de las redes sociales de la Alcaldía de Funza. Nos escriben para felicitarlo, para felicitar por esta nueva herramienta que, por supuesto, también acerca a la comunidad. Bueno, le cuento a David que ya para ir cerrando nuestro programa yo quiero que usted haga una invitación muy especial a que hagamos un buen uso de la tecnología en nuestro municipio, a que realmente usemos las herramientas digitales que tenemos no solo en la Alcaldía Municipal, sino en las diferentes instituciones para, digamos, este tema, el servicio, los trámites, para hacer una mejor calidad de vida. Sí, queremos invitarlos a que comiencen a utilizar estas herramientas. Si de pronto no son muy duchos en este tema, tenemos nuestro Vive Digital, que está ubicado al frente del cooperativo, acá por la 15, donde todo el tiempo hay diferentes cursos. Hay diferentes cursos donde la comunidad va a poder comenzar como a tener esa interacción con esta parte digital. Y también tenemos el Vive Lab o el Centro Interactivo, que queda ubicado en Provienda, ten en cuenta que ese hizo parte de nuestro plan de desarrollo, y se lo entregamos ya a la comunidad. Por ejemplo, en este momento hay cursos como mantenimiento de computadores, como diseño de páginas web, cursos de Excel, de Word, donde qué deben realizar, acercarse y estar pendientes de esas convocatorias y de esos cursos complementarios que la administración o los diferentes entes, porque pues igual nosotros nos apalancamos, por ejemplo, del SENA, nos apalancamos de las diferentes universidades que se acercan a nuestro municipio y nos apalancamos con ellos para poderle entregar esa información y poder... porque es que yo siempre he dicho que la información no es solamente de uno, la información debe ser de todos y el conocimiento debe ser de todos. Y si ha ido evolucionando, pues también debe ir evolucionando el tema. Así es. Bueno, nos pregunta Joaquín Vélez, y abro comillas, aprovecho para preguntar a dónde debo dirigirme, ya que tengo un problema, y es que nuestra cuadra se ha convertido en un parqueadero, obstruyendo nuestros garajes. Gracias. Decirle también, por supuesto, que la Secretaría de Movilidad está dispuesta y presta siempre para el control del espacio público en nuestro municipio, pero por supuesto, y aprovechando el tema del gobierno digital, ¿cómo podría hacer, Joaquín Vélez, la queja o el reclamo? Por ejemplo, ¿yo qué invitación le haría a don Joaquín? Entonces, realice su video o tome sus fotos, ¿sí? Y las anexa en una solicitud de petición por medio de la página, lo que cuando él le da a enviar, automáticamente nos llega al correo de peticiones, quejas y reclamos, y él quien lo que hace es que lo direcciona para que le puedan dar esa solución. Bueno, son las 4 y 59 de la tarde, esto es de frente con las redes, hoy con un tema muy importante, gobierno digital. David, usted mencionaba algo, y es que la Administración Municipal también dispone de los espacios para capacitar a la comunidad. De pronto las personas que nos están mirando en este momento no saben cómo ingresar a una página web o no saben de pronto usar estas herramientas de un computador. La invitación a que se acerquen a los diferentes espacios que presta la Administración Municipal, gratuitos y de capacitación, para que también logremos usar estas herramientas en nuestro diario VIVE. Sí, es importante que se acerquen, vuelvo y lo indico, a nuestro VIVE digital y a nuestro centro interactivo para poderles entregar toda esa capacitación y poderles colaborar y entregarles esa herramienta que tiene la Administración para que puedan, no solamente en el tema de peticiones, sino que para que puedan conocer de nosotros, investigar acerca de la Administración y estar al tanto de lo que realiza la Administración para la comunidad. David, si una persona está interesada en conocer el equipo de gobierno digital, ¿dónde los pueden encontrar? A nosotros nos encuentran acá en la Administración Municipal. Estamos en la Secretaría General en este momento. Nos ubican en el segundo piso junto a la oficina de prensa. Sí, está mi compañero, el ingeniero Alejandro Patiño y pues estoy yo, David Pardo. Presto es a solucionarles cualquier solicitud, poder, sería bueno que nos indicaran, bueno, mira, queremos que en la página podamos trabajar tal cosa, no sé qué, y pues poder entregarles esa herramienta dentro de lo posible. Sí, en este momento pues estamos trabajando en un tema de niños, niñas y adolescentes, que es un proyecto que lanzaremos, esperamos a final de año, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos interesa que estos chiquillos conozcan esa historia del municipio, pero a la manera de un niño, ¿sí? No a la manera de un adulto, sino estamos trabajando en ese tema. Bueno, David Pardo Báez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa de trabajo. A ustedes muchísimas gracias, a todos los que nos ven por streaming en vivo, porque recuerden que Funza soy yo. Así es, son las 5 y 2 de la tarde, agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros, que interactuaron y participaron, que nos hicieron sus comentarios, son ustedes los que hacen posible estos espacios. Recordarles que nos podemos encontrar el próximo miércoles 20 de noviembre con la Secretaría de Desarrollo Social para solucionar todas las inquietudes o reclamos que ustedes tengan frente a esta secretaría. La invitación también a que se conecten con los diferentes canales de comunicación de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Funza. La dirección general fue del alcalde Manuel Antonio Montaguriceño y la coordinación de Ana María Moncada Rey. Yo, Daniela Rubiano, los esperamos en un próximo programa.